Clase cero de Ruso ahora mismo marchando. Me llamo Juan. ¿Adivina cómo se llama el canal? ¡Pues claro que sí! Ruso con Juan. ¡Juan! ¿Qué tenemos que saber, qué tenemos que aprender en una clase cero de Ruso? Pues mira, cuatro frases para empezar. Te digo ahora cuáles son y después de la clase tienes que escuchar una y otra vez cada una de estas cuatro frases, repetirlas como un loro y también saber escribirlas, por supuesto, en cirílico. Es decir, el idioma te tiene que entrar por las orejas, te tiene que salir de dentro hacia afuera y, por supuesto, eres una persona culta, tienes que saber escribir esta lengua en cirílico, por cierto. Facilísimo aprender a escribir en cirílico, ¿eh? Así que no me lloréis, no me sufráis. Las frases que vamos a aprender son Hola, ¿qué tal? Adiós y hasta la vista. ¡Sí! Vamos con la primera de todas. Hola. ¡Priviet! 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 Ya está. ¡Priviet! ¡Priviet! ¡Hola! ¡Priviet! ¿Está claro? ¡Priviet! ¿Los rusos cómo escriben Priviet? Pues agárrate, tú has escuchado esto, has escuchado esto, Priviet. Estoy escribiendo en español. ¡Priviet! 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 A ver, como hace un ... ... ... Realmente he escrito aquí E. Mira, mejor voy a escribir IE, porque dicen una E que tiene delante una I. IE. Pues mira, esta IE la escriben así como nuestra E. Te lo digo porque ellos tienen una E como la nuestra. Te la escriben así. Por ejemplo, E de electrón, la escribían así esta E. Chicos, PRIVIET, PRIVIET, PRIVIET. P, R, I, B, IE y la T como nosotros. PRIVIET, PRIVIET, PRIVIET. Bien, primer punto, primer punto, hola. PRIVIET, PRIVIET, PRIVIET. Segundo punto. ¿Qué tal? Pues, KAK DIELA, KAK DIELA, PRIVIET, KAK DIELA. ¿Qué tal? KAK DIELA, KAK DIELA. ¿Qué tal? KAK DIELA, KAK DIELA. Mira, esta E que hay aquí. Mejor así, igual que antes. IE, IE. KAK DIELA, KAK DIELA. ¿Qué tal? KAK DIELA. ¿Cómo escriben los rusos esto? Nosotros escuchamos, cuando un ruso habla, escuchamos esto. KAK DIELA. ¿Y en cirílico? ¿Cómo se escribe esto, Juan? Pues, mira, tenemos suerte, porque KAK se escribe igual. Sin embargo, la D, ellos la escriben de esta manera tan bonita. Y esta IE, así. Y la L, así. KAK DIELA, KAK DIELA, KAK DIELA, KAK DIELA. PRIVIET, KAK DIELA. Hola, ¿qué tal? Venga, a repetir como un loro esto, una y otra vez, una y otra vez, ¿eh? Y a escucharlo un montón de veces. Que se te meta por dentro y que salga hacia afuera. PRIVIET, KAK DIELA. Bueno, pues, pues, nos hemos encontrado, nos hemos saludado y ahora nos despedimos. ¡Adiós! Espera que borre esto. Adiós, adiós. Y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues, ¡pacá! 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 ¡Pacá, ribiata! Bueno, ¡pacá! ¿Has escuchado? ¡Pacá! ¡Pacá! ¿Cómo se escribe esto en ruso? ¡Pacá! ¡Pacá! La P en cirílico. Nuestra A aquí en este contexto con una O. Luego te volveré a hablar otra vez de la O y de la A. La K igual y la A igual. ¡Pacá! ¡Juan! ¡Priviét, KAK DIELA! ¡Pacá! ¡Pacá! Vamos ya a por nuestra última frase. ¡Hasta la vista! ¡Juan! ¡Juan! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando esto, ¿verdad? ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! ¡DAS VIDAÑA! Esto es lo que estamos escuchando. ¡DAS VIDAÑA! ¿Y los rusos cómo escriben esto, Juan? Pues mira, un ruso escribiría esto así. ¡DAS VIDAÑA! Aquí aparece una O. Que sepas que los rusos no distinguen muy bien entre la A y la O. Y a veces veremos O, donde para nosotros es A, y al revés. ¡DAS VIDAÑA! A ver, la S. Ellos tienen otra S también, ¿eh? Tienen esta. Pero ahora hemos visto esta. La S, la B, la I, la D, la A, y, atención, nuestra ña, 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 ña. Ellos lo dicen, mira, esta es la N en ruso. La N rusa se escribe así. Esta es la I, la hemos visto aquí, y esto es ña, ña, ña. Pues, ña, ña, sí, 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 das vidaña, das vidaña. Pues dicho esto, aquí termina nuestra primera clase. Pero, antes que nada, un pequeño resumen de lo visto. Hemos visto... ¡Priviét! ¡Cágnela! ¡Juan! ¡Pacá, pacá! ¡DAS VIDAÑA, DAS VIDAÑA! ¿Sí? Hemos visto estas cuatro frases. Permíteme borrar esto. Si tú, lo que acabamos de ver, te lo aprendes realmente bien. Es decir, seis o siete palabras puestas ahí en su contexto. Mira, voy a poner siete. Podría poner diez. Voy a poner siete. Si cada día te aprendes siete palabritas en su contexto, escuchándolas, reproduciéndolas y escribiéndolas, al cabo de... No estoy diciendo... No estoy diciendo un año. Estoy diciendo mucho menos. Estoy diciendo trescientos días. Al cabo de trescientos días, habrás aprendido... Madre mía. Dos mil cien palabras en ruso absorbiendo gramática. Porque esto es en su contexto. Mira, tú y yo, para comunicarnos en español, no usamos más allá de mil palabras, normalmente. Y yo te estoy diciendo que en ruso vas a aprender dos mil cien con siete palabritas en su contexto. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Me queda únicamente decirte... ¡Paka das vidaña! ¡Paka das vidaña! Nos vemos pronto.